Más información, la organización Inquilinos Agrupados realizó un festival de protesta frente a la legislatura porteña reclamando contra los abusos del mercado inmobiliario y también por la falta de políticas públicas que le den una mejor calidad a los inquilinos. Mirá. Bueno, el festival es un poco consecuencia de todo un trabajo que venimos haciendo hace tiempo. Nosotros nos habíamos puesto como objetivo, en principio, difundir los derechos de los inquilinos y, en segundo lugar, empezar a ponerle nombre y apellido a los culpables de la situación que viven los inquilinos hoy en la ciudad. Hoy, para nosotros, los responsables de todo esto que estamos pasando son dos, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y Cusicua, el Colegio de Corredores Inmobiliarios. Después de mucho trabajo, después de asesoramiento legal a muchos inquilinos de la ciudad, es que logramos llegar a este festival en donde me parece que culminamos con esto, con la difusión de los derechos y, sobre todo, le estamos diciendo al gobierno de la ciudad que los inquilinos existimos, que los inquilinos nos empezamos a organizar y que los inquilinos vamos a empezar a tener reclamos para que haya políticas públicas de vivienda para nuestro sector. Sí, en relación a la temática inquilino, el proyecto central que estamos planteando es la creación de la Defensoría del Inquilino, porque es una ciudad que prácticamente, digamos, ha dejado librado a la relación con los contratos que son cada vez más abusivos y con el mercado inmobiliario que es muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires y que está representado por el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios. Por eso presentamos, por un lado, creemos en lo prioritario, la necesidad de crear una oficina defensora, digamos, del inquilino en la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, como se da en esta ciudad una particularidad, que es que la ley vigente de Comisión Inmobiliaria para Locaciones de Vivienda dice que no pueden cobrar más de un mes de alquiler y cobran un mes más extra, extra ley, fuera de la ley, ilegalmente, casi todas las inmobiliarias, y representa más de un millón de pesos diarios que salen del bolsillo los inquilinos ilegalmente hacia las inmobiliarias, hemos planteado también la obligatoriedad de poner ese artículo en todas las inmobiliarias para que el inquilino sepa que no debe pagar más de un mes de alquiler.